Aquí estoy acompañada de un gran hombre, él es miembro activo del PLD. También es un hombre que se ha dedicado a preservar y a cuidar el medio ambiente porque es el presidente del Centro Atabey. Además tengo que decir que es parte de la gestión del exalcalde del señor Roberto Salcedo y además para mí un hombre que siempre ha luchado y ha perseguido sus sueños. Aquí está junto a mí el señor Domingo Contreras. Bienvenido. Gracias Gaby. Qué bueno tenerte aquí. Bueno y yo estar aquí. De verdad es un placer y hay que decir que mientras yo estaba investigando y estaba buscando me llamó la atención y por eso comencé con esto, el tema de tu perseverancia y el tema de tu insistencia porque cuando tú comenzaste con ese sueño se llamaba, era síndico y ahora es alcalde. ¿El tema es una obsesión o como dice la gente joven es un queso que tú tienes con la alcaldía? Yo creo que apareció en mi camino quizá como un amor, como yo soy biólogo y realmente lo que yo quería siempre es ser investigador pero me entré en el mundo de la política y la ciudad apareció en mi vida y yo creo que la ciudad es el siglo de las ciudades y es retador ser parte de la transformación de una ciudad y yo creo que es tan grande el reto que está hecho para gente titanes. No te puede dar por vencido si tú quieres cambiar la mentalidad de una ciudad que pasó de ser horizontal a vertical y hace falta que la transformemos. Excelente, esto se llama tómate tu tiempo y no sé si tus amigos Paliza que estuvo por aquí, también Guido que nos acompañó te contó un poquito pero te vamos a dar un tiempo, mis compañeros te van a hacer una pregunta y yo entre pregunta y pregunta te voy a dejar caer unos comentarios y una preguntita también para que tú las respondas así a tu manera, relajado pero por supuesto siempre llevándote del tiempo. ¿Te parece bien si comenzamos? Excelente, iniciamos entonces con una hermosa mujer pero muy inteligente, Verónica. Bienvenido Domingo, vamos a iniciar de una manera muy suave. La pregunta es la siguiente, dicen por ahí las malas lenguas que Domingo era el que sabía por dónde se le entraba el agua al coco en el ayuntamiento del Distrito Nacional y que Roberto, el señor Roberto no hubiera sido tan exitoso si no hubiese sido por Domingo. ¿Eso es cierto? ¿Es invento de la gente o qué? Para eso tiene un minuto. Para eso tiene un minuto. Mire, a mí me tocaba ser el coordinador de un gran equipo. Yo creo que logramos reunir en el ayuntamiento un equipo maravilloso, de gente capaces y yo tengo pasión por las cosas que hago. Yo creo que fuimos un factor fundamental en el éxito de esa gestión. Yo creo que Roberto tenía sus ideas y lo ayudamos a hacer una gestión que en su momento lo llegó a convertir en la persona más popular de la República Dominicana. Ah, bueno. Ya, listo. Listo. Ah, pues te sobró tiempo. Bueno. Excelente. ¿Complacida, Verónica? Sí, estoy complacida. No María. Mira, Domingo, yo hablaba de tu persistencia, de tu tenacidad, de ese deseo de lograr ese sueño, no importa qué. ¿Verdad? Entonces cuando el señor Roberto se enteró de que usted venía para acá, él dejó algo en el lobby del canal. Sí, de verdad, mira, y que quiere ver tu reacción cuando tú veas esto. Dijo, Linares, que si tú te acordabas de esa comedia, que Dike, Linares, que siga soñando. No, Roberto nos hizo reír mucho a nosotros. Yo creo que en esos tiempos, yo todavía vivía en un lugar que se llama Restauración, que fue el lugar donde nací, en la frontera. Y me recordaba, esos fueron buenos tiempos, en la comedia dominicana, con ese grupo maravilloso de Freddy, de Milton, de Cuquín, de Pololo, yo creo que sí, es algo de la historia dominicana. ¿Usted se lo quiere llevar? Yo, sí, mi abuela se la ponía también allá, los días fríos en la cabeza. Y hoy está lloviendo, usted no sabe. Mira, me la voy a llevar como recuerdo. Muy bien, aquí tengo a Malu, que tiene una pregunta para usted. Domingo, un político tan preparado como usted, pues se las debe saber todas en este momento. Yo quiero conocer, en base a su partido, cuando usted se postula como alcalde, ¿de verdad siente que lo estaban apoyando o siente que lo estaban engañando cuando la verdad estaban apoyando a otro? Tiene 45 segundos para contestar. Mire, yo siempre he tenido la dicha de que cuando me he presentado a ser candidato, he recibido un respaldo amplio en mi partido. Desde que era estudiante universitario, tuve la ocasión de ser presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Y todas las veces que me presenté, todas las veces gané ampliamente. Desde aquí hay personas que fueron de los tiempos nuestros de la universidad y saben que es así. La política es complicada, pero yo recibí un respaldo casi del 75% cuando me presenté en la primaria de octubre. Saqué más de 100 mil votos. Tengo que entender que aquí hubo un proceso anómalo cuando en febrero se suspendieron las elecciones y la ola cambió en contra de mi papi. Anda. Pero está bien, tuvo bien. Pero se sintió bien. Sí, 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 claro que sí. Sí, ¿verdad? Sí, tuvo el apoyo. Ya es una preguntita más seria usted y yo. Vamos a ver. Sí, no, porque usted sabe. Usted me cae bien, siempre me ha caído bien, siempre. Mire, ¿qué usted piensa de la gestión de Carolina? Y si quiere, ¿me puede responder con así? A, B o C. A, buena, B, regular, C, ella lo está intentando, D, que deje eso. Mire, yo le pondría B, porque me gustan los parques que ha hecho, pero ella no ha atendido los restos principales de esta ciudad. Y usted lo ve cuando el 4 de noviembre, una lluvia, mueren nueve personas, se dañan más de 4 mil vehículos, y aquí cada vez que llueve todo el mundo está asustado. Esta ciudad se hace un caos con una lluvia porque no se está atendiendo. No ha iniciado un programa profundo de reciclaje. Esta ciudad ha aumentado su temperatura y el calor de verano se ve amplificado. No ha hecho un plan profundo de alborización. No le ha entrado profundamente al tema del tránsito. No ha hecho que las aceras de esta ciudad en los puntos peatonales valgan la pena para los que caminan, para los que son de a pies. Entonces yo creo que falta un modelo que vaya a atacar. Pero con todo eso que le ha faltado. Pero eso es un C. Eso es un C. Pero por eso se trata. Un C buena gente está en eso. Eso va llegando como la D. Yo tenía una pregunta para ustedes. Bien, buenas tardes, Contreras. Mira, Roberto Salcedo, que no es candidato a nada por ahora, se ve como la persona que te enfrenta. Roberto Salcedo construyó un helipuerto. ¿Se recuerdan eso? Y paraba más en Metro Conti Club jugando gol que en la alcaldía. Quisiera que evaluara esa parte. ¿Y por qué la capital se ha convertido en área verde solamente? En arreglar parquecitos pequeños. Los barrios están abandonados. ¿Qué haría Domingo como alcalde del Distrito Nacional? Mira, te voy a comenzar. Un minuto con cuarenta y cinco minutos. Te voy a comenzar. Es mucho eso para tu responder. Fíjate que yo fui parte de dos proyectos que son fundamentales. La nueva barquita, que con un equipo trasladamos esa nueva barquita a otro lugar y convertimos eso en un área verde, en un parque. Y el nuevo Domingo sabio, porque esta ciudad necesita intervenciones profundas, que tiene que intervenir el gobierno. Esta es una ciudad que esté expulsando a sus gentes jóvenes a la periferia porque no pueden adquirir un apartamento a los costos que tienen en el centro. Sin embargo, nosotros hemos construido líneas del metro y tenemos zonas industriales, en zonas perimetrales, alrededor de la Máximo Gómez, alrededor de la propia 17, que nosotros tenemos que hacer relocalización industrial para que esos lotes se puedan convertir en apartamentos que sean más asequibles para parejas jóvenes. Mira qué pasa. Yo creo que nosotros pasamos, y lo he dicho, una transición de esta ciudad, este modelo de ciudad que tenemos, pero aquí hace falta nueva infraestructura, nueva manera de tratar la ciudad. Y no lo hemos hecho hasta ahora. Lo hemos estado intentando, pero no le hemos llegado. Yo creo que Roberto fue un alcalde de la transición, que cerró su ciclo en ese proceso de transición. Se hicieron buenas tareas, se crearon normativas como el arbolado. Fue la primera vez que se hizo una normativa de la densidad. Pero como todo, se cierra el ciclo y usted tiene que evolucionar. Yo creo que le tocó su tarea, dejó cosas buenas, otra tarea que no se pudieron realizar. Yo creo que en este momento la ciudad necesita un equipo que yo lo puedo encabezar por la propia experiencia, por la oportunidad que hemos tenido de prepararnos para dar los pasos al nuevo modelo que tiene la ciudad. No solo hacer algo cometológico, pero además que podamos atender los barrios de esta ciudad. Bueno, excelente. Y usted sabe que la pregunta que yo le tenía era más o menos por ahí. El tema de que la mayoría de nuestros alcaldes últimamente de Santo Domingo se han encargado de embellecer la zona popi. Muchos parquecitos, finfuan, zona colonial, muchas actividades fashion, pero tú te vas a un barrio y la basura, mi amor, te habla. O sea, es imposible. Entonces, la verdad que creo que es una prioridad que también el trabajo de la alcaldía sea más igualitario y justo para todos. Es que es fundamental. Lo que hace un ayuntamiento es promover la equidad del territorio, dar las oportunidades. Yo me acuerdo que hizo un programa de zumba y aeróbico con promoción del cuidado de la salud. ¿Usted le da la zumba? Claro. Pero fue porque a usted le gustaba la zumba. Me gusta, me gusta. Pero algo que le decía, porque lo aprendí de la ciudad de Bogotá, es que el punto de la zumba, de Naco, tiene que ser igual al de Huachupita. El instructor tiene que ser de la misma calidad. Pero no la música. No, la música puede ser diferente. Pero aquí hay cosas que son iguales para todos. La bachata es igual para alguien de clase alta, como allá abajo en el barrio. El dominicano es mucho de la cultura popular. No importa su nivel social que tenga. Entonces, yo digo que el ayuntamiento tiene la obligación de promover esa igualdad. Yo se lo digo por mi propia experiencia. Yo soy un muchachito que nació en la frontera. Yo fui a estudiar los Yolas de Dajabón. Aquel edificio me parecía espectacular. Y tuve los mejores profesores que se podían tener. Eso hizo un cambio en mi vida. Y de mi hermano y de los primos míos que estudiamos, todo no ha ido bien en la vida. Porque tuvimos una educación de calidad, una oportunidad. Y eso es lo que hay que llevar. No importa dónde tú vivas. Que la diferencia la haga tu trabajo y tu talento. Entonces, eso es lo que yo creo. Y que todos podamos vivir sobre todo con dignidad, que no los merecemos. Vamos con Jari, que tiene una pregunta. Domingo, bienvenido. Buenas tardes. Gracias, Jari. Qué bueno. Yo quiero que tú seas claro justamente al momento de responder, porque mucha gente ha dicho que ha sido muy diplomático al momento de responderle al señor Roberto Salcedo, cuando mucha gente decía y te comparaba como que parecía un sacerdote respondiendo. Yo quiero que tú digas realmente, ¿qué tú le hiciste a Roberto Salcedo que te comió con yuca? ¿Y cuándo se rompieron esas relaciones entre ustedes? Mira, Jari, a mí me dio pena de las expresiones de Roberto decir que él vio un afiche mío pegado con un clavo en un árbol y que por eso yo no soy un ambientalista. Él sabe que cuando dirigí sus tres campañas exitosas, hay compañeros que pegaron cosas que hubo que quitarlo y reprenderlo, porque nosotros tuvimos una política contra eso. Yo te diría, porque ninguna de esas cosas que dijo me valen, me merecen ninguna credibilidad. Y puedo demostrarlo porque va a haber un informe de una comisión que trabajamos en esos temas que va a dementir contundentemente cualquiera de sus afirmaciones. Bueno, sobró tiempo, cuatro le sobró, eran 45 segundos. Sí, le sobró tiempo. Domingo se maneja muy bien. Sí, y él sigue siendo diplomático. No, no suda, me parece muy bien siempre, muy elegante. Vamos a ponerte una imagen aquí, señor Domingo, amigo Domingo. Vemos un palo de golf, una bolita de golf y un campo de golf, ¿verdad? La verdad es que la mayoría de los alcaldes como que toman esto como hobby, ¿no? Luego de que están ahí ya en esa silla de la alcaldía, deciden como tomar estos hobbies que son bastante costosos, que hay que trasladarse lejos a poder hacerlo. ¿Tú sientes que si llegas a ser alcalde, de repente te vas a convertir en un gran golfista? ¿O tú eres más de softball, dominó, con tu fría, con tu gente? Vamos a ver esa transformación. Mira, mi hobby, me gusta el dominó. ¿Te gusta tu dominó? Y me gusta el ping-pong, que todavía sí, juego tenis de mesa, que fue parte de los equipos de Loyola. Y realmente mi hobby, yo tengo dos pequeños invernaderitos en los que yo trabajo con plantas, es parte de lo que hago. Usted tiene buena mano. Sí, tengo buena mano. Yo recolecto semillas, las multiplico y regalo a esa planta. Siempre adopto una planta que esté en peligro de extinción. Hace como cuatro años que patrocino el mamey. Ya lo hice con la usuba, ya lo hice a una escala grandísima con la caoba, pero ahora he estado todos estos años cerrando con el mamey. ¿Cuál es el triunfo? Porque a mí se me mueren todas las matas de mi casa, tú. Sí soy. Quizás que le echo mucha... Tú no tienes mano buena para eso. No, no es un tema... Mira, es un tema de saber cuál es el comportamiento. Cada planta es diferente. El tipo de suelo, el clima en que hay que colocarla, la cantidad de agua, por ejemplo... Yo me emociono y le echo agua, agua todos los días. Por ejemplo, la... Cada vez que paso le echo agua. Por ejemplo, la Sam... Yo le hablo, sí le hablo. Ah, eso está muy bien. Es importante. Por ejemplo, la Samia, que es la planta del dinero de la suerte, tú le puedes mojar cada 15 días. ¿Cuántas plantas del dinero de la suerte tenía Roberto en su casa? Yo no sé. Yo tengo varias. Ah, ajá. Y tengo la oficina. Ok. Y veo que a la gente le gusta mucho esta planta. Sí, vamos a regalar unas cuantas porque la cosa está bien dura. Vamos con Nelfa. Yo necesito también una asesoría para que me mueren y las juego todas. Eso no tiene. Pero bueno, Domingo, bienvenido. Mi pregunta es con relación a su partido y sus líderes. Y para nadie es un secreto que además de que mucha gente se está tirando del barco, este partido se dividió. Sus principales líderes, cada uno cogió por su lado. ¿Cuál es el favorito de Domingo? ¿Danilo o Lionel? Y tiene 30 segundos para justificarme la respuesta. Juan Bosch. Pero yo le dije, ¿Danilo o Lionel? Mire, yo lo he apoyado a cada uno en sus circunstancias. Cuando Lionel fue la primera vez, fui de los más entusiastas. Después apoyé a Jaime. En el 2007 apoyé a Lionel. Pero en el 2012 apoyé a Danilo. Es decir, yo he sido, cada proceso yo he sido institucional. Le he tomado un curso de acción. Para mí el partido está por encima de sus líderes. Se acabó el tiempo. Y hablando de que el partido está por encima de su líder, en ese momento cuando usted fue candidato la última vez, cuentan por ahí que el señor Danilo Medina mandó a que votaran por Carolina en vez de votar por usted. Y a mí me hacen eso, mire, 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 mire. Yo recojo, me voy, mire, no dejo nada. Y me llevo las matas también, las que no han nacido. Me llevo los letreros, lo que sea, las servilletas que yo llevé. Jamás me ven por ahí. Dejo el claro. Me cambio de partido igual que Roberto. Así mismo hago. ¿Eso es cierto? Mire, esos son decires. En la política se dicen muchas cosas. Está así con todo en la vida. No, 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 no. Mire. ¿Eso son decires? No, yo lo que le quiero, yo lo que he hecho es trabajar para crear una fuerza, para crear un equipo que tengamos una misma visión. Usted no puede depender en política solo de lo que alguien decida sobre su destino. Yo nunca me he dejado definir ni por lo que alguien diga ni por la agenda de otro. Yo siempre he tratado de tener una agenda. Pero no le llegó ese chisme. No, claro, lo he escuchado muchas veces. No lo llamó, le dijo Danilo, ¿cómo así? No, manito, yo soy del tuyo. Danilo lo vamos a ver fajado en esta campaña. Los otros días me mandó a buscar. Ok. Y echamos, estuvimos hablando. Sí. Y le dije, Danilo, tú eres un especialista en alianza. Haz la alianza que hace falta para que ganemos en esta elección. Muy bien. Y fajate duro, que Danilo es un trabajador. Yo espero que él no te haga un camán ahí. Vamos con Alex y su pregunta. Domingo, bienvenido. Gracias. Al final habla que eres uno de los hombres más preparados en asuntos. Alex. Háblanos un poquito. Vamos a prestarle tu micrófono, Harry, para que se escuche. Repito la pregunta. Tu perfil habla que eres uno de los hombres más preparados en asuntos municipales. Háblanos de tres medidas políticas o estrategias que tú le dijiste a Roberto. Es por aquí que nos vamos y así que tiene que ser tres. Y para eso te doy un minuto treinta segundos. Mira, el tema del espacio público, que es uno de los temas, no solo los parques, sino también nosotros hicimos malecón libre, hicimos Cristo libre, hicimos el quinto centenario libre. Que la gente tuviera la idea de que las calles no son solo para los vehículos, las calles son de los peatones, todavía, sobre todo porque es un desafío que vivimos a escala global. Lo segundo, un plan de arbolado urbano. Fíjense cuánto lo necesitamos. No se puede sembrar cualquier planta. Buscamos el botánico, buscamos un equipo especializado, porque el arbolado es uno de los patrimonios mayores para limpiar el aire, bajar el ruido y bajar el calor en las ciudades. Y lo tercero, que fue sumamente importante para nosotros, era la parte institucional del ayuntamiento, la gobernanza del ayuntamiento, la educación, todo el tema de la participación. Llegamos a ser el Consejo Económico Social de la capital. La capital le hace falta mayor empoderamiento de su sector económico como lo tiene Santiago. Y ese es un tema pendiente que tiene la capital. Lo iniciamos, pero esa es una tarea que yo espero terminar en primera persona, de fortalecer ese entendimiento en los sectores económicos con los proyectos transformadores de la Ciudad de Santo Domingo. Excelente. Muchísimas gracias. Sobra tiempo, así que aprovecho y te regalo esto, Domingo. Ah, gracias. Que yo sé que tú le vas a dar muy buen uso, ¿eh? Sí, absolutamente. Tú eres un hombre que te gusta sembrar, que te gustan esas cosas. Y la gente quizás no sabe la importancia del Grupo Tavey y del trabajo tan grande que hace en la preservación y para cuidar nuestro medio ambiente. Pero ahora una pregunta concerniente a esto, ¿qué opinión te merece la política de preservación del medio ambiente de este gobierno? Mira, yo creo que colectivamente en la sociedad la gente ha considerado desacertada la presencia de este ministro del medio ambiente. Yo creo que no ha dado pie con bola. Yo creo que, lo digo comenzando en restauración. Restauración fue la cuna de un proyecto que nos colocó en la mira de Al Gore cuando compararon la frontera dominicana con la frontera haitiana. Permitieron que eso lo devastara. Muchos de los proyectos principales, yo te digo, yo fuimos a Puerto Viejo, Azoa, que es un lugar de refugio de manatí, de manglares. Hay que ver, permitir la colocación de una planta que ha contaminado y está dañando el medio ambiente. Yo creo que hace falta una mirada de mayor compromiso en uno de los mayores patrimonios, porque aquí hablamos de turismo, pero el turismo es el medio ambiente, es la producción agrícola, el cuidado de esos temas. Entonces, yo siento que hace un enfoque más potente de este ministerio. Yo creo que lo a propia encuesta lo dan quemado al ministro del medio ambiente. Seguayó. Yo espero que si usted gana, se lleve esa regadera rosada y diga, esto me lo regaló Gavin de extremo a extremo y usted riegue su mata. ¿Y a quién usted le sería agua que está caliente ahora mismo o para que se ajogue con esto? Ajógate. Yo creo que, por ejemplo, Chubac está muy caliente. Ah, sí, pues échale su agua. Yo creo que hay que echarle, yo creo que está extremadamente caliente. Porque la seguridad, el ministro de Agricultura que anunció un plan del campo al colmado, no haya el primer colmado que haya llegado a algo barato. Ajogado. Pues llévesela, usted se va con la de madre aquí ahorita. Vamos con Moisés que tiene una pregunta para usted. Gracias, Gaby. Qué placer tenerlo con nosotros, Domingo. ¿Cómo usted quiere la pregunta? ¿Usted la quiere? ¿Buen? ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Bucapié? Póngala dura ahí adentro. ¿Duro? Seguro. Seguro. Bueno. Mira, hay mucha gente que dice que de palabras bonitas el pueblo está harto. De que muchos ofrecen y pocos cumplen. ¿Por qué creer en Domingo y no creer en los demás, que también ofrecen mucho? Y dígame cinco medidas que usted tomaría de ser alcalde que los actuales no están tomando y que tienen esta ciudad como un desastre. Tiene para esto dos minutos. Tómese su tiempo. Mire, yo le diría que uno se tiene que medir por su trayectoria. Yo fui presidente de la Federación de Estudiantes Dominicanos. Después fui el ministro, lo que hacía el ministro de la juventud. Cuando llegué, los programas de beca, el cuidado a las casas pensiones, las cosas con las que yo me identifiqué, de las necesidades que yo mismo viví, que vivía con los estudiantes, lo promoví profundamente, el reconocimiento a los estudiantes, todos esos temas que iniciaron en ese primer gobierno del PLD. Cuando llegué al ayuntamiento, temas que teníamos pendientes con Marcano, como el arbolado urbano de la ciudad, el cuidado del espacio público, se fueron conmigo. Esos temas los he llevado. Cuando fui a la DGP, por igual, me tocó trabajar con la alfabetización. Y esos temas han ido conmigo. Trabajé mucho con residuos. Terminé dejando la ley de residuos sólidos, que es una herramienta poderosa para hacer cambio en la República Dominicana. Cinco medidas. Cero plástico en la capital para nosotros convertir lo que hoy es un problema y una basura en una materia prima. Un plan profundo de arbolado en la ciudad de Santo Domingo. Un plan de alumbrado en los lugares, privilegiando los lugares donde los muchachos tienen o las personas tienen que caminar de su casa a las paradas del metro. Un plan de readecuación y reubicación de alguna zona productiva para nosotros generar una vivienda de mayor acceso a parejas jóvenes. Y yo creo también que hay que levantar para... Nosotros tenemos tanta gente que trabaja en la calle, que ahora está en el puro fuego en las esquinas. Esas esquinas que son de trabajo hay que reordenarlas, pero hay que darle mejores condiciones a las miles de personas que trabajan en la calle. Tienen que ver con mi recorrido. Yo vengo de una base popular. Creo en eso. Y son las cosas que me gustaría aportar por esta ciudad. Excelente. Hasta le sobró tiempo. Mire. Excelente. Bueno, yo tengo aquí una frase. Usted sabe que todas las culturas, los idiomas, tienen frases. Y la Real Academia de la Lengua trata de buscar el significado, de ver cómo se emplean, de ver si la pueden integrar al diccionario. Yo le voy a enseñar primero a mi compañero. Usted no vea. Cierra los ojos. Usted es un hombre serio. Ok. Ahí está. Déjame mostrársela a la gente en su casita. Ahí. Ok. Esta frase yo se la voy a enseñar para que usted me diga más o menos qué significa esta frase. Para que ayude a la Real Academia de la Lengua. Mírala ahí. ¿Qué significa? Léjala. Usted mismo. Wikiti, wikiti. No, Roberto Salcedo. No, no, de verdad. Esa es una expresión, como hay expresiones de otro comediante y de otro artista que son parte de él. Pero ya en serio, hablando de Wikiti, Wikiti, ¿qué fue lo que usted le hizo a Roberto? Que él salió así con esto ahora. Por eso hay que preguntárselo a él, que estaba tanquillado. ¿Usted le dejó de coger teléfono o algo? No, porque mire, cada uno ha seguido su camino. Trabajamos juntos. Hay ciclos que se cierran. Yo consideré que tenía que hacer mi propio camino, porque yo llegué grande. Cuando llegué en el 2002 al ayuntamiento, ya yo tenía un recorrido. Hicimos un recorrido común y cada quien siguió su visión. Entonces, yo pienso, fíjense que él ha dado unos cuantos saltos. Sí, sí. No, sí, salto. ¿Saltos de qué? ¿Saltos olímpicos? ¿Qué son los saltos? No, no, ya, yo ni te conté todo. Entonces, cada quien tiene su visión y su manera de enfocar su propia trayectoria. Pero ustedes cuando terminaron en aquella vez el tema de la alcaldía, ustedes se fueron amiguitos. Mira, yo me acuerdo como el 14 de agosto. Le pedí que me recibiera. Fui al cuartel de los bomberos, que él tenía una oficina, y le entregué mi carta de renuncia. Me puse un poco nervioso, pero le dije, tranquilo. Yo creo que el ayuntamiento está en buena mano. Yo creo que llegó mi tiempo. Era aquí, los bomberos que estaban aquí al lado. Es correcto. Él entraba de tarde a las 13. Exacto. Ahí lo puso guapo. No, no, no. ¿No le dio follow-in? No, no, terminamos de buena manera y cada quien. ¿Y qué le atendía ahí? Porque ahí no está el ayuntamiento, los bomberos. No, no, pero yo creo que el cuerpo de bomberos es muy potente en la vida de la ciudad. Tenía su manera de... Son estilos, cada quien tiene su estilo de trabajar. Y se le respeta. Pero yo creo que cerré un ciclo. Para mí, 10 años que duré en el ayuntamiento, un periodo más que suficiente con la intensidad que hicimos eso. Dígale que lo suelten banda, que no sea así. No, yo te voy a decir lo que me dijo mi papá hoy. Dile lo siguiente. Mi papá tiene 84 años. ¿Y su papá sabe? Dígale, dígale. Mira, papá, dile que cuando a ti te tocó apoyarlo, tú nunca miraste para atrás ni hiciste ninguna distracción. Que ahora es tu tiempo de ser alcalde. Que no te distraiga y que no venga con cuentos. Que él sabe que tú te bajaste para que él saliera en grande. Y que tú no le vas a prestar atención, que tú vas a seguir en tu agenda. Excelente. Muy sabio es su padre. Jenny Blanco. Domingo, me aprecio. Gracias, Jenny. Respeto hacia ti y admiración. Domingo, quisiera decirte que no te voy a hablar de Roberto. Pero sí te voy a seguir hablando de Roberto. Domingo, Roberto Salcedo criticó tu desempeño como protector del medio ambiente desde tu fundación Atabey. Dijo que tú salías a pegar afiches sabiendo que eso estaba prohibido. Pero además que aprobaste un montón de vallas a sus espaldas. Esta es una acusación muy seria y me gustaría saber tu postura al respecto. Te doy, voy a ser generosa. Dos minutos, treinta segundos para responder. Mira, te voy a responder en muy corto plazo. Las vallas la aprueba el Consejo de Regidores. El secretario general no tiene ninguna poteta. No la tuvo antes, no la tiene y no la tendrá conmigo para aprobación de vallas. Las vallas son un sistema de contrato porque es un mobiliario que tiene empresas internacionales que someten un contrato con una contrapretación a la ciudad. Y lo aprueba el Consejo de Regidores. Si ustedes van al Consejo de Regidores, van a encontrar una sola carta durante esa gestión pidiendo nueva valla. Y está firmada por Roberto Salcedo. El único que pidió nueva valla con una compañía porque lo que hicimos, el equipo que él sabe, integrado por mí, por Joaquín López, Carlos y José Miguel Martínez Guriri, fue producir una regulación. Ustedes ven que las vallas grandes aquí tienen un código que está... Una numeración. Una numeración georreferenciado. Eso lo hicimos nosotros porque eso era un desorden y se trabajó para regular eso. De hecho, sacamos una compañía que no cumplía, se sacó el mobiliario. Esa fue la labor que hicimos de regular y trabajar en eso. ¿Cómo podríamos nosotros otorgar permiso que no nos corresponde? El que otorga un permiso de eso es pausible de ser sometido a la justicia. ¿Qué es lo que él tiene que...? Yo lo reto a él o a cualquiera que presente un solo documento donde esté tampada mi firma autorizando ningún acto ilegal del Ayuntamiento del Distrito Nacional. ¿Pero tienen la libertad de hacerlo ustedes como parte del Ayuntamiento o el alcalde es quien debe aprobar todo eso personalmente? No, el alcalde somete al Consejo de Regidores y lo tiene que someter el Consejo de Regidores. Tiene un procedimiento. Si cualquier funcionario se equivocara, es pausible y además las empresas también saldrían a reclamar porque sería una competencia desleal. Si algún funcionario lo hizo, su deber era someterlo a mí que no me venga trayendo una cosa que él sabe que no me corresponde, que yo tengo la documentación suficiente de todos esos procesos que se hicieron en el Ayuntamiento. Lo que pasa es que tampoco quiero entrar en ese debate porque ese no es el debate de esta ciudad. El debate de esta ciudad es que esta ciudad tiene una serie de carencias y tiene una demanda de este nuevo modelo que hay que enfrentar. Gracias, Domingo. Excelente. ¿Complacida, Jenny? Espero que Domingo no se moleste conmigo, no se quiera, sabe que no es personal y que lo queremos. No, Jenny, no, de ninguna manera. No, ni tampoco, no estoy, de verdad te lo digo que me dio pena verlo transitando ese camino. No estoy molesto, Roberto no determina mi agenda. Yo sí tengo una pregunta. De ser usted alcalde, ¿se llamaría ya el mono diferente? No sería Soberto, sería Somingo. No, yo creo que las cosas generan una semántica. Cada vez que se intenta... Míralo ahí al mono, mire. Yo le cambié el nombre, yo le pusiera Gabriela. Bueno, pero a veces, ustedes saben que la vida es así, se hace una obra en su momento... ¿Esa fue idea suya? No, 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 fue una idea de Roberto. Ah, ok. Roberto lo trabajó Fausto, Fausto Contreras, que yo le digo el primo, pero yo creo que es una obra que quedó marcada y a mucha gente no le gustó, la consideró fea, desproporcionada, pero es una huella de la ciudad. Ahí está, ahí está, porque ese lugar lo recuperamos, era un espacio que querían apropiarse privadamente y lo dejamos como un espacio público. Ahí hay una ceiba bellísima, que la pusimos pequeña y ahora es muy grande. Entonces, pongan en comparación la ceiba con el mono y con lo que hay. Claro, que si el mono nos distrae, pero está ahí. Mis compañeros y yo, te agradecemos muchísimo esta conversación, que te atrevieras a responder nuestras preguntas y te tomaras tu tiempo para estar aquí con todo el público de Extremo Extremo. Que se repita, mucho éxito, mucha suerte en este nuevo intento. No, gracias, Gabi. Esta es tu casa. Muchas gracias. Seguimos con más, no se muevan.